Me tocas el nene, soy papá Primero soy papá Cuando una mujer se pone a competir contra el hijo de un hombre Si el hombre tiene dos dedos de frente Va a priorizar a la familia, mi familia es Bruno Yo de Bruno para arriba, para abajo, para el costado no tengo más nada Tengo a Ulises ¿Terminaste? Encima, encima, me boludeas, Sol retirate Sol retirate, Sol retirate No, retirate porque llamo a la policía ¿En qué momento yo? Compití con el nene O llamo a la policía Me decís tenés un fin de semana y al final no nos vemos Porque estuve con Bruno Sol, retirate y llamo a la policía No cambies las cosas Eso solo te pido Mirá lo que estás haciendo Llamo a la policía No, en serio, no me hagas esto Perdés el laburo, boluda Te va a caer un sumario vos, yo tengo que ir a declarar después No me ha agarrado ningún ataque Porque te estoy filmando ¿Ves? Te estoy filmando No, no soy ningún enfermo, no voy a perder por una loca Así que retirate Te estoy filmando Dale, sacame eso No Dale, sacalo Ah, ibas a decir que me agarré un ataque No, que viniste, todo, entraste Dale, sacá No, no, no Dale, retirate No me hagas así, dale, retirate como un perro Bueno, bueno, listo, está bien Por favor, ¿podés irte? Bueno, ¿podés sacar eso? No voy a sacar eso Es lo único que tengo Es lo único que tengo Listo, llamo a un vecino Mirá qué problema que hay Una nueva, a ver Esto es lo que pasa Y me tengo que andar cuidando el culo Entrá, Uli Entrá No, no estoy enfermo Fuera Fuera, Uli Yo tengo que cuidar mi trabajo y mi persona Vos vas, me denunciás Puedes ir cualquier boludez No, no, que estás camarita Gracias a la ciencia, mirá Ya te podés ir Estás a un metro de... No me vas a tocar No me vas a tocar Dale Sol, retirate Sol, sos re insana Sol, andate Sol, andate Francisco No, andate, Sol Andate, Sol Sol, andate Dale Dale, Sol, andate Mirá si estaba con el nene Sol, andate, por favor, dale Me estoy asustando ya No te mueves Tenés esa cara Ay, qué malo Dale, Sol No Me voy bien Malo, no No, te quiero abrazar No me querés más No, quiero No, no Nunca me quise No, no, no te quiero Andate Nunca me quise No, nunca te quise Andate, te mentí No te quería Pensé que estaba enamorada de vos Pero no estaba enamorada de vos ¿Listo? Por favor Uli, fuera Dale, Sol, por favor Sol Sol, no se va Sol, andate 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 Sol, andate No Voy a mandar este video a todo el window Se lo voy a mandar al gallego Se lo voy a mandar a Ángel Se lo voy a mandar a todo Se lo voy a mandar a A esta pelotuda Que me mira lindo A todo el mundo se lo voy a mandar No, no Andate, andate Soledad, Surbina Andate de mi casa Dale Dale, Sol Tengo 7 minutos de video Sol, andate Andate de mi casa ¿Dije eso? Yo me voy a mandar a ti No, no Porque, bueno, listo Andate A ver, mostrame No, andate No voy a dejar de filmar No voy a dejar de filmar ¿Quién hablar con vos? ¿Qué querés hablar? No, no voy a sacar el celular ¿Ven? ¿Ven? Vale, yo no te quiero hablar No No No, porque si yo dejo de filmar Después podés decir que te pegué Que te toqué Que te hice algo No, andate No, andate Decir nada No, andate No, andate Andate Yo no quiero Me estás invadiendo Es ilegal, boludo Lo que estás haciendo No me vas a calentar No me vas a calentar Porque me cago en todo tu laburo Me cago en vos, eh Andate, Sol Andate, Sol Me paro en la vereda Saco el portón Y llamo a la policía Llamo a la policía Llamo a la policía Sol Estoy jugando a la Playstation Tranquilo No, decilo No voy a sacar nada Uli 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 Para, para, para Tome mi perro Ahí está ¿Listo? Estoy tranquilo Se subió el auto Saqué la manija El auto de ella La patente es EBU500 Ahora está llorando Dentro del auto Si apago el ciudad Va a volver a entrar Y Quiero mirar Que no me choque el auto Nada más Yo te digo una cosa ¿Vos tuviste ese video? Si No es el peor ¿Me estás amenazando? Dale, amenazame Dale Amenazame ¿Qué te olvidaste? No importa Yo te lo doy Ahí te lo paso ¿Dónde lo dejaste? En la mesa No se olvidó nada Era mentira No está el celular No está el celular en la mesa ¿Estaba ahí? No, no está en la mesa Queda tranquila No No voy a ir No, estoy dentro de mí Chau Estoy entrando Son nueve Nueve y cinco de la noche Es febrero No sé qué día es Sé que es miércoles Pero bueno Se acaba de ir A quien le mande este video Sepa que es testigo potencial Ahí se está yendo Quiero ver que no me choque el auto Nada más Se fue Listo Listo Se acabó